Las autoridades de la Clínica Politécnica de Atención Integral llevaron a cabo una caminata en conmemoración al Día Internacional de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre de cada año con el propósito de concientizar a la población de la prevención de dicha enfermedad y cumplimiento del control correspondiente de los que a la padecen. Los organizadores somos todos nosotros como institución, como policlínica tratando de proyectarnos y darle a conocer a la población que el ejercicio es como una vacuna para la prevención de la diabetes. La caminata dio inicio en el INDES y culminó en la Clínica Politécnica en la que participaron 125 personas, entre ellos autoridades de seguridad, médicos y pacientes. Cada uno apoyó esta causa reconociendo que el ejercicio es uno de los elementos principales para prevenir el riesgo de esta enfermedad. Los diabéticos han demostrado que el ejercicio es importante, que es parte del control de su diabetes, del tratamiento de su diabetes y también como prevención del riesgo de desarrollar diabetes. Según el doctor Reyes, de cada 100 personas, el 8 o 12% son pacientes diabéticas en la población y entre las causas está relacionada la obesidad y la forma de alimentación. Es por eso que dio a conocer las medidas de prevención. Tratar de inducir a la población que tenga la cultura de ejercicio, porque no la tenemos, la estamos perdiendo. El advenimiento de excesiva cantidad de medios de transporte hace que cada día caminemos menos. Entonces el objetivo de esto es decirle a la gente, el ejercicio es barato, no vale nada, solamente hay que tener disposición para poderlo realizar. Es de esta manera como los organizadores compartieron consejos, además de hacer partícipes a los asistentes, motivándolos a poner atención en cada una de las indicaciones. Con imágenes de Jaime Gómez, Magdalena Hernández, ATV Noticias.